bueno, 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 bueno aquí vemos un mensaje de Yeyo caliente caliente, caliente al parecer Jorge Junior o ya está en Estados Unidos o viene no se sabe, por cierto raro, viene Alexander Abreu viene Jorge Junior y se reúne el otro con el niño y la verdad bueno, nada, especulaciones pero bueno, escucha lo que dice Yeyo Sainz, el promotor de Miami, uno de ellos el que se considere mi amigo y trabaje con Jorge Junior de los cuatro con mi persona va a pasar a otro plano y ya saben que es fuego, desde que me levante hasta que me acueste ay Dios mío, voy a volver al mismo que fui este chivatón le echó la policía a mi familia en Cuba a mi sobrina que tenía 15 años no hay pase para la bola es hasta que ñampe después nos digan que el fula soy yo que si le hacen eso a su familia pensarían igual no hay reglas en este juego con nadie lo bueno y lo malo y lo regular lo voy a usar para que lo sepan desde ahora ay Dios mío bueno, esto viene caliente el lunes promete porque bueno yo también voy a decir lo que yo pienso que tu mundo dice lo que piensa yo también está caliente esto ay Jorjito viejo clase candela bueno nada me gustaría estar en Miami para recibirlo con su tiradera pero bueno Dios no me ve esa posibilidad aparte soy un hombre ya viejo y cansado para andar en esa locurita pero ya 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 fuera Jorjito porque esto es serio y ellos están hablando serio esto está caliente 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 el lunes promete los quiero los motivos nos vemos el lunes a las 11 en la mocha bueno esto sigue caliente 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 señores el Martín publicó un videíto en el que sale la mujer de chocolate porque ella dice que no lo va a dejar en un gobo buscándose la plata a su manera se me deja en eso bueno el hecho es que ay Dios mío que simplemente a la niña no le gustó que Martín publicara el video y quisiera noticias con ella y más o menos le dice así Martín si estoy en Eros me subes si estoy en un club me subes aquí hasta la más fina trabaja en la página o en un club eso es verdad Miami entero está en los bueno 90% hay un 10% que no le da la gana o no tiene cuerpo para eso ay Dios mío ya no sabe que vas a subir ya no tiene noticias men sal de arriba en mí déjame vivir déjame bailar déjame gozar déjame gocear coño no eso fui yo haz noticias con otra persona mientras tú estás publicándome yo estoy facturando ahí las niñas de ahora no lloran facturan no lloran mi niña factura mete mano y dalo todo en definitiva el Choco está preso y el preso es un preso la vida es preso es preso porque el preso que está preso no resuelta preso es preso ya palabra de Choco mismo ok y yo no voy a dejar a Giovanni es el hombre de mi vida mi chocolatón el chocolatico porque era Dios mismo que estaba bueno no hablo de eso señores vamos a ponernos serios no voy a dejar a Giovanni nunca sal de arriba de mi relación con Giovanni refrescame men yo entiendo que no tienes noticias pero men déjame gogocear tranquila no son palabras son palabras de ella no ay Dios mío el lunes promete de espero a las 11 mira cómo está esto feliz sábado ay yo juego en Miami esto no para aquí esto no para aquí señores está ahí que la aprovecha mira quieren devolver 600 mil cubanos escucha quieren devolver o están pidiendo 600 mil cubanos ahí se van a sin tumbar ahí se va en Choco ahí se va todo el mundo 600 mil ay que no se ven a ningún bochero por favor quieren devolver 600 mil cubanos para ir a cárcel échate esto rapidito aquí porque esto se pone bueno ahora de Cuba mañana los barcos y vamos a hacerlo ahora mismo cuando Cuba no tiene la capacidad de mandar un avión a recoger 100 personas ahora es algo totalmente ridículo es un chiste malo y está hecho para crear algún tipo de de lo que está pasando ahora de confrontación y de discusión no va nunca a ocurrir el ajuste cubano se va a eliminar solo y exclusivamente cuando el gobierno de Cuba tenga una elección libre democrática y transparente ahora vamos por parte que se preocupe que el gobierno tenga esas elecciones vamos por parte porque desgraciadamente vivimos en una sociedad donde hay un alto número de personas que creen lo primero que le aparece en el tiktok o en un titular o creen en lo primero que les llega de oído de un tercero señores esto es Daniel Benitez gracias por el contenido estamos activos y nada aquí aprendiendo vamos es legalmente posible deportar a estos más de 600 mil cubanos devolverlos a Cuba teniendo en cuenta que ya muchos son residentes y ciudadanos y otros están en sus casos en corte de migración la respuesta es legalmente pudiera ocurrir algo como esto la respuesta es sí ocurrió después de la ciudad mundial cuando más de 4 millones de mexicanos algunos ciudadanos americanos por error fueron devueltos a México así que ha ocurrido en el pasado sí legalmente es ahora posible deportar a un residente que no ha cometido ningún derecho criminal o un ciudadano americano que nació en otro país no va a ocurrir ningún residente ni ningún ciudadano americano van a ser devueltos a Cuba número 2 cualquier persona que tenga un proceso de asilo no va a ser devuelto porque te lo define está pidiendo protección en los Estados Unidos y no lo pueden devolver mientras tengan su proceso de asilo pendiente paro aquí paro aquí paro aquí paro aquí ahí van todos esos cubanos que han cogido vacilo han cogido miedo creíble porque lo están persiguiendo en Cuba que lo quieren matar que lo quieren eliminar porque patatín patatán y entonces engañan a los Estados Unidos y al año y un día de haber cogido la residencia esa se van para allá para el lugar donde lo quieren matar lo quieren eliminar y donde probaron aquí en Estados Unidos que eran perseguidos con papel de la policía comprado con toda la cosa que sabemos que hacemos ok entonces aquel cubano que le revisen su su caso de casualidad y que ha sido por asilo político medio creíble de eso o sea que tienen miedo estar en Cuba y que le demuestren que al año un día estaba en Cuba especulando en un tour y andando de propaganda a todos esos hoteles gaviotas puede tener problemas o mínimo puede tener problemas el que venga después que no lo van a dejar pasar o se la van a poner más difícil entonces quienes estamos creando la desunión y pueden tomarlo no hay otra ola ni el IES ni esa gente nosotros mismos con nuestros defondes y hablo aquí en sentido general porque cualquiera de una familia que haya hecho eso pero mira empiezan a revisar casos y van a ahí si pueden revocar una pila de residencia porque hay tipos que entraron con el medio creíble pero lo están persiguiendo me quieren matar en Cuba la policía me está dando palo todos los días y entonces como tú al año y un día acabadito de coger la residencia te manda para donde te quieren eliminar que te quieren matar coño ni tú mismo te lo crees todos hemos escapado pero se puede poner malo ojo con esto el río está sonando demasiado ok el río está sonando demasiado mira aquí número 3 personas que están esperando residencia ángel gracias por la superchada no caña te quiero monstruo gracias 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 mil veces gracias estamos activos vamos no van a ser deportados en realidad en este momento esa petición no tiene los pies para caminar yo le diría a esta señora que comience con los 45 mil criminales que viven en los Estados Unidos de Cuba con las deportaciones le diría que cumple con el acuerdo que es que van a recibir los que ya perdieron su vacilo y perdieron su miedo creíble y no trate de hacer algo que no físicamente Cuba no puede aceptar y tú de verdad crees que Cuba quiere que devuelvan a estas personas es ridículo igual que tú crees que de verdad Cuba quiere que eliminen el ajuste cubano mira Cuba pidió la eliminación del pie seco bien mojado no le convino mucho pero el problema es que para mí sería ideal que por un tiempo lo suspenden ¿sabes por qué? porque va a demostrar que el ajuste cubano no es el imán que trae a las personas Daniel recuerda el pie seco bien mojado era el imán que trae a las personas bueno mira los números por 20 años era mira como vienen las personas Dani y problemáticas besos amores bellos amativo personas porque tienen el pie seco bien mojado en su residencia bueno se eliminó ya va a ser 7 años y en los 7 años han entrado 800 mil cubanos o más en los Estados Unidos mira lo que tú dices era la falta de esperanza y futuro en Cuba que los traen ahí nada más no duro ahí o sea que no es la ley es la falta de esperanza en Cuba exactamente ya ya él la dijo ahí no es la ley porque la gente si no vienen con los pies mojados llegan con los pies secos llegan por la frontera llegan por mar por tierra por México por Panamá por donde sea es la falta de esperanza en Cuba bueno mi gente jueguenla porque es así el lío es que bueno Tiger mira a lo mejor te pira en los 600 mil eso eso está malo el hecho mira 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 hay una gente que está en Cuba mira como un rey mira mira Santi Obetúa señores el hombre de Patria o Muerte dicho por su boca mira mira se fajó en el concierto de los alegadamente se fajó en el concierto de esta gente de los Charlie y los Iron que mira 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 esto hoy de la mañana me han llamado a la mitad me he preocupado que si yo tuve algún problema el fin de semana las noticias aquí recuerden que aquí las noticias monetizan recuerden que las redes sociales son una cosa y la realidad son otra oíste cajero hace falta que te fijes en la imagen de atrás cuánto policía escoltando al tipo yo no he dicho nada a tu mamá mira y me deja saber mira la cantidad de policía escoltando a un tipo que ese tipo aquí tiraba tiros pero bueno tiene una foto con Sandro y dijo que era de Patria o Muerte oye día del caballero real échate esto los problemas yo no he dicho y con mi familia menos ven 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 este es lo que está en el lo que el problema es que mira esto que las páginas y mira una jeva frequeando la policía pero como anda con él no hay cráneo es una dama de blanco y nada más que mira a policía de medio lado y le buscan dos mujeres para que le entre la golpe normal mira 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 ahí va te lo voy a ampliar ay santi viejo te lo voy a ampliar mira mira para que lo vean grande mira mira más grande mira 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 500 policías y no pagan golpes como ellos acostumbran no tranquilo no me lo miren no me lo toquen cuidado cuidado con el caballero real vititi de aquí una mi pibe en dos patas oye es un ponla de monstruo vititi mira mira voy a empezar a cobrar por promoción pero nada no ha pasado nada siempre recuerden que conmigo siempre van a querer hacer noticias a las páginas ¿me entiendes? siempre van a querer el titán y eso porque desgraciadamente le llama la atención a mucha gente ¿me entiendes? hasta a mí me llama la atención a ver qué es lo que ofrecen de mí también oíde nada falsa las malas los quiero mucho mira 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 señores un despliegue de gente y tú no pongo empujón tú no pongo nada oye cuidado a la esposa me lo llevo dicen que ese fajón señores va Daniel allá te lo rey porque ese tipo no canta bueno está conectado y mira cómo está tú allá muchachos vete eso tú allá puedes andar con tres rosadas cuatro mandarinas y siete de la violeta que te ponen así mira loco y no va a pasar nada oíde échate esto señores dios mío así andamos señores yo digo algo me dicen a mí no me crea señores pero me dicen que con la ley de los 600 mil que si se da o no se da Tito está en zozobra todito los reyes de Tito estos que en Cuba vivían como reyes que querían ir para Cuba porque en Cuba pam 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 que en Cuba yo dormía mucho que en Cuba no me faltaba nada que en Cuba yo vivía como un rey eso no se lo cree nadie porque los reyes no emigran los reyes son reyes como reyes se comportan y se quedan en su lugar porque son reyes comen carne todos los reyes bueno los reyes de Cuba emigraron y están en Tito en su gran mayoría y señores desde que estaba ley andando ni un Tito que no se atrevió a decir en Cuba yo vivía mejor por ejemplo siguenme en Tito que estoy calentando los reyes de Tito se murió esa gente no que yo en Cuba vivía mejor que aquí en Cuba yo dormía la mañana entera en Cuba yo gozaba y tomaba cerveza todos los días en Cuba yo me metía en la Cecilia en no sé dónde y estaba ahí en mi mesa con las cosas entonces para qué viniste para acá bueno tienen ahora mismo la posibilidad de ir gratis sin pagar el pasaje te pagan el pasaje para allá dale tirame la directa que yo mismo se lo voy a mandar a la inmigración a ICE para carajo todo el mundo Jamie oye al primero que haga una directa yo mismo se lo voy a mandar a ICE para carajo bateo y bordo abuela oye ando chequeando perfiles el día entero la directa que me encuentre se la mando a ICE para carajo imagínate tú que ahora mismo ya ya tengo un tengo como un aparatico que yo nada más lo conecto a la computadora y cuando hay un rey de tiktok o reina también hay reinas yo en Cuba me he planchado el pelo todos los días aquí no tengo tiempo vete para allá bueno el aparatico así el aparatico en los señores señores el carajo al fin Cuba se llena de valor y parece que va a empezar a recoger a los pobres cubanos esto es increíble coche la talla de la dictadura la dictadura quiere recoger a los cubanos que viven bien aquí y mandarlos para allá y entonces a los que están desbaratados y están mal secuestrados en Haití ni lo han mirado entonces hay doble intención o no hay doble intención recoja a la gente de Haití que hay cubanos que están desbaratados allí deja lo que están en el yuma lo que están en el yuma están bien están comiendo bien tienen su frío lleno de carne déjenla ahí señores mira aquí mira aquí échate esto vamos buenas noches a todos voy a estar un ratito con ustedes compartiendo una buena noticia y es que bueno finalmente los cubanos baratos en Haití han recibido una buena noticia la buena noticia es que van a ser evacuados no todos pero una parte de ellos van a ser evacuados después de esta campaña que hemos realizado y toda la cobertura que se ha que se ha dado a esta situación tan terrible que han estado viviendo ellos y como bien decían ellos todos las embajadas habían sacado a su gente y el régimen cubano eran los únicos que no habían sacado a los cubanos que estaban allí baratos finalmente después de tanta presión dice ahí paparapinta temblando ay dios mío el paparazzi vito ilegal ay monstruo te matan pa Cuba y te van a desaparecer bueno no sé porque dicen que paparazzi hay gente que dice que paparazzi sí otros dicen que no bueno si de casualidad sí le van a quitar los grado pues no cumplí con la misión no tumbó ahora no hizo nada no tumbó ahora no tumbó el IESEL el hombre está más duro que nunca pa el carne ahora si de casualidad es no porque puede ser yo no puedo asegurar nada llegando a Cuba lo van a meter preso sin el pintor de la llave bueno como quiera que sea monstruo es mejor que no te toque no parece un ciudadano bien está tranquilo en su casa haciendo directica no dice mala palabra no está no está tarjeteando no 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 creo que el paparazzi está bien está bien él no está bien un ciudadano ejemplar tipo que no sale ni a la calle para no molestar el régimen ha cedido y va a sacar a estos cubanos les recuerdo rápidamente ay si si Tania Pantoja es que a Tania le gustan los niches no sé si Nolan con la barriga que ha echado en forma para llegarle bien a la flaca porque Pantoja era flaca y no voy a decir con quien estuvo porque Tania no es la gadora ahorita vamos para allá vamos al chucho vamos oye pónganse serio señores si ay Jorge Junior reaccionó también si si de todo de todo de todo de todo de todo de todo también si de todo 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 también también de todo de todo de todo estoy contigo estoy contigo ahí buenas tardes en esta ocasión nos encontramos una pequeña representación de los cubanos que nos encontramos barados aquí en la ciudad de Puerto Príncipe aquí en Haití somos un grupo de 258 cubanos hay un día si me le pongan ese déjenme trabajar dice aquí el croqueta el paparazzi no sale a la calle por miedo a cotadoras le entrega la demanda a la demanda no se sabe la dirección no olvides de eso para pararse ay coño ustedes son malos no le hagan más para pararse aquí para pararse tuve un problema con él luego empieza a tirarme y la gente la mocha va para allá y la gente viene para acá es un lío no te impaleo no te impaleo ay Dios mío ustedes son malos aproximadamente que ya hoy hace 41 días que nos encontramos varados en esta terrible situación hemos quedado atrapados en medio de la lucha armada que existe aquí entre las fuerzas de la policía y de las bandas armadas nosotros lo único que estamos pidiendo es que el pueblo de Cuba se solidarice con nosotros y que nos den una ayuda a ver cómo podemos salir de aquí de este país ¿por qué? porque otras embajadas han hecho algo por sus coterráneos y los han sacado de aquí y nosotros somos los únicos que quedamos aquí en este país y los han sacado y los han sacado de aquí Gracias por ver el video.